Buenas tardes a todos, estamos en uno de los pasillos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este espacio, que alberga el Palacio Sarmiento, también se encuentra una de las dependencias de este palacio, que es la Biblioteca Nacional de Maestros. La Biblioteca Nacional de Maestros, a lo largo de este año, ha comenzado a desarrollar eventos culturales vinculados a la pintura. Es por eso que en este caso, gracias a la generosidad de la Galería Sumarán, contamos mes a mes con diferentes artistas argentinos que nos muestran su arte. Hoy tenemos la inauguración de la muestra de Mario Sanzano, un pintor cordobés, y para ello nos acompaña el equipo de la Pinacoteca del Ministerio, Rocío Mayor, que está a cargo de la curaduría, y Paz, que nos va a hacer y nos va a invitar a hacer un recorrido por las obras de este artista impresionista cordobés. Rocío, un placer que estés por nosotros también y que estemos juntas trabajando en este nuevo proyecto. Así que, no sé, ¿querés decir algo de la autista o la dejamos a Paz? Agradecemos a Paz y, bueno, están todos invitados a recorrerla, y la Pinacoteca también es del Ministerio, que tiene una colección de unos históricos, una contemporánea, un gabinete de estampas y muestros temporales. Bueno, entonces acompañamos a Paz en este recorrido, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de empezar quería presentarles un poco a Mario Sanzano, ya que no está físicamente para hacerlo, les voy a contar un poco de su obra. Mario Sanzano es un artista que aprendió de Martín Santiago, que es otro artista cordobés, del norte de Córdoba, de la ciudad de Anfunes, que tuvo como maestro a Fernando Fader. No es poco lo que les estoy referenciando, porque estamos hablando de una línea artística, de, justamente, perdón, artistas, que trabajaron y estudiaron la luz en los paisajes, que es el concepto propio del impresionismo y del posimpresionismo que viene del helado de movimientos europeos, y que en este caso, con Mario Sanzano, llega una coronación que tiene que ver con un arte que es actual, que estamos, está viviendo en paisajes agrestes, pero también tenemos toda la herencia tradicional del arte europeo y de Fernando Fader, que es uno de los padres fundadores del arte argentino. Yo quería que prestaran atención, que miraran un poquitito, de, es una experiencia que hacemos con chiquitos y con grandes, que miremos de cerca y de lejos las obras y veamos cómo se experimentan de manera distinta, y esto tiene que ver con la técnica propia del impresionismo, con los colores y con el uso de la técnica que hacen los artistas impresionistas. Mario Sanzano llega a un punto de estudio tal, que estamos hablando de casi la perfección del estudio de la luz y del color. Bueno, si quieren los invito a que nos movamos a otra de las obras, así también podemos experimentar esto del primer impacto de ver de cerca y el primer impacto de ver de lejos, que nos enseña. Es una artista impresionista del principio a fin, entonces vamos a tratar de encontrarnos con eso en estas obras que tenemos expuestas en la Biblioteca Nacional de Maestros. Las invito, a las que tengo más cerca, si quieren, a acercarse un poquitito a la obra y luego alejarse. Para ver el impacto y la diferencia entre los colores que podemos percibir y el uso del empaste y la técnica cuando vemos la obra en una distancia más corta y cuando nos alejamos. Porque ese es el efecto, ese es el uso, el estudio de la luz que hacen estos artistas. Encuentran colores donde nosotros tal vez no los encontraríamos de la misma manera. ellos pasan, Mario pasan muchas horas al día estudiando cómo la luz impacta en el paisaje, cómo la luz cambia los colores de lo que vemos a lo largo del día y obviamente durante la noche también. Mario no usa pinceles, usa paletas, usa espátulas, entonces lo que él comenta en sus experiencias y cuando comparte su manera de trabajar es que a él no le interesa lograr colores plenos en la mezcla de colores en la paleta. Pone todos los colores en la paleta y va trabajando, va mezclando hasta lograr tiras de líneas de distintos colores que luego los apoya sobre la obra. Esto que quiere decir es que él no logra un solo color cuando usa la espátula, sino que cuando vemos, vamos a ver marcas pasadas de la espátula que tienen muchos colores mezclados, muchos colores combinados, pero no hechos uno solo, sino que cuando lo vemos, vemos mucho el uso de los colores y el uso de la luz al extremo. Las invito a que se acerquen, se acerquen un poquitito, yo vamos a hacer esta visita lo más dinámica posible. Es decir, acérquense y vean todos los colores que hacen falta para encontrar la vegetación en la provincia de Córdoba. Fíjense que cuando nosotros lo vemos de lejos, vemos tal vez algunos tonos de verde o amarillo o tal vez algún azul, pero cuando nos acercamos vemos que está usado todo el espectro de colores. Entonces, bueno, exactamente. Esa es la experiencia del impresionismo. Bueno, tengo en el público, por suerte, varios conocedores de los paisajes cordobeses y como podemos ver, Mario logra algo que no es difícil de lograr, que no es fácil de lograr ni siquiera con fotografías, que es captar la enormidad del paisaje, la exuberancia de la naturaleza y en experiencias que él mismo comparte, tomo una frase de Fernando Fader que dice que el artista se desarrolla plenamente cuando logra ponerse en contacto y en sintonía su corazón y su alma con el paisaje al 100%. Y eso se refleja en la obra. El artista para Mario Sanzano y también para Fernando Fader, que no es poca, no es pequeña la referencia, se encuentra y se realiza cuando está en conexión completa con su paisaje, con el paisaje que tiene enfrente. Como ustedes podrán notar, Mario Sanzano es un artista nacido en Deanfunes, es un artista que nació en los años 60, tiene mucha experiencia vivida y vivida en la provincia de Córdoba. Entonces, lo que quería enfatizar es que el estudio del paisaje es tan importante como luego se refleja en la ejecución. Cuando hay tanto trabajo sobre la observación, tanto estudio de la luz, de los colores, de las formas, que aunque queden en un segundo plano, vamos a decirlo así, respecto de la luz y el trabajo, vemos que en la observación es donde se realizan, realmente se realizan. Es una escuela que trabajó a la luz del día, que salió a los lugares a estudiarlos lo más profundamente para poder luego representarlos de esta manera tan acabada, tan perfecta, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, las invito a que nuevamente experimenten, no solo en esta muestra de arte impresionista, sino cuando encuentren obras así, que tienen tanta textura, tanto estudio de la luz, en hacer la experiencia de alejarse y acercarse para poder ver cuánto trabajo hay detrás de estas obras, cuánto estudio, cuánto observación, cuánto uso de colores. Así que, bueno, no sé, espero que les gusten, que las disfruten y, bueno, muchas gracias.